Ahora nosotros pedimos justicia, pedimos que entre al cárcel, que no acerque al campo, porque no nos va a matar, porque mi mamá y mi papá viven, los mayorcitos no más viven en el campo. Ahora en otras estancias, en otras comunidades, igual había ido a pegar, había ido a violar a otros pueblos, así según dicen. ¿Cuántos años tienen sus papás? Mi mamá tiene 74, mi papá tiene 73.